Mucho tiempo, luego él puede comentar el año de inicio, pero vamos, fue la primera que se implementó en el CIB y realmente ha tenido una continuidad y un éxito fantástico. O sea, porque claro, los servicios que ofrece, aunque al comienzo eran más reducidos, pero ahora con todas las nuevas tecnologías, la verdad es que cubre una amplia respuesta a las necesidades, no solo de investigación en el CIB, sino sobre todo fuera del CIB. Entonces, bueno, Julián es un auténtico experto en todas las tecnologías de secuenciación del ADN y desde Secugen, pues además de secuenciación, hacen diagnóstico genético. En fin, bueno, ahora con COVID os podéis imaginar la cantidad de PCR que pueden haber realizado y bueno, simplemente os dejo con él. Ya os he comentado que yo hoy tengo que salir porque tengo otro compromiso, pero nos vemos el jueves sin falta a las cinco de la tarde, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Julián, por haber aceptado la pena, ya se lo he comentado, que no puedan venir a realizar esas prácticas, pero yo me he comprometido a que en un momento, vamos, en cuanto podamos, que puedan visitar el CIB y haceros también una visita a Secugen para que sea la información más de primera mano, ¿no? Así que bueno, os dejo en buenas manos. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pues, si queréis, empezamos ya y nos metemos en la harina porque esto da para mucho y no, tampoco tenemos mucho tiempo. Si no os importa, voy a quitar el vídeo y veamos ahora la presentación, ¿vale? Bien, bueno, os comentaba Mercedes que ya llevamos bastante tiempo haciendo secuenciación del ADN y es cierto. La compañía se fundó en el 2005 y empezamos a trabajar en el 2006 y durante este tiempo hemos visto cómo ha cambiado la tecnología de un modo que es difícil de imaginar si no nos está dentro. Entonces, yo lo que quería con esta charla es un poco ponernos al día de dónde estamos y de dónde hemos venido y las potenciales aplicaciones. Entonces, la charla la voy a dividir en dos partes. No sé si llegaremos a verlo todo entero o me tendré que saltar algunas diapositivas. La primera parte sería hacer un resumen sobre la tecnología de secuenciación de ADN y la segunda parte, su aplicación, sobre todo en humanos. En cuanto a la secuenciación de ADN, vamos a ver ejemplos. Ejemplos. ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que han llevado a que estemos donde estamos? Ejemplos. ¿Qué tipos de secuenciadores hay actualmente o qué tipos de tecnologías de secuenciación? Y luego trataré de hacer un resumen con toda esta información para que veáis la importancia del análisis de datos, cosa que no vamos a ver aquí, pero que tengáis en cuenta que estas tecnologías generan una cantidad de datos ingente que hay que analizar, porque los datos por sí mismos no sirven para mucho. Y luego las posibles aplicaciones entre las cuales destacan las aplicaciones de genómica en humano y qué repercusión pueden tener en la salud. En ese aspecto vamos a ver cómo se puede usar el conocimiento de la secuencia de ADN para hacer medicina personalizada, predictiva o de precisión, como se quiera llamar, y algunos ejemplos reales y otros ficticios de cómo este conocimiento nos puede afectar en nuestra vida cotidiana. Perdona, Julián. Sí. ¿Estás pasando las diapositivas? Es que se ha quedado anclada en la primera. No, no, no. No las estoy pasando. Ah, vale, vale. Pero es que hay algunas veces que se queda un poco... Y están preguntándolo ahora. Ahora, perfecto. Gracias, Julián. Sí, sí. Solo te estaba haciendo un resumen de lo que iba a contar por si acaso... Vale, vale, vale. Perfecto. Perdona. Gracias. Sí, no, no te preocupes. ¿Por qué secuenciar? ¿Por qué es interesante secuenciar? Ahora parece que es evidente, pero hace unos años no lo era tanto. Pues porque de la secuencia se puede extraer una información muy importante, de la secuencia de ADN, o de ácidos nucleicos. Se les extrae una información muy importante que nos pueda ayudar a entender cómo se estructura la materia viva y qué es lo que le hace estar vivo. Aquí tengo dos ejemplos para que os hagáis una idea de lo rápido que ha ido esto. Aquí hay una referencia de enero del 2022 en la que se dice que se ha secuenciado un género humano en cinco horas y dos minutos. Esto a lo mejor no os dice mucho, pero si os digo que el primer genoma se tardó como 13 años sin completar y que costó alrededor de mil millones de dólares, ya nos da que pensar que vamos a una velocidad increíble. Bien, por cierto, si tenéis alguna pregunta que hacerme, por favor, interrumpidme. Por si acaso no llegamos al final y no hay tiempo, interrumpidme sin ningún problema. Como veis, hemos pasado de tardar años para completar un género humano a completarlo en cinco horas. ¿Y esto por qué es? Esto es no solo por las diferencias de abordaje, sino por las diferencias de tecnología que estamos usando. Aquí tenéis en el lado izquierdo cómo se hizo en su día la secuenciación del género humano y en el lado derecho cómo se ha hecho ahora. Esto lo ponéis alrededor del 2016, pero la aproximación que se ha hecho ahora es básicamente la misma. Al principio, o sea, cuando se secuenció el primer genoma humano, hubo que fragmentar el genoma humano del especímen que se fuera a estudiar y clonarlo en plásmidos. Y estos plásmidos se crecían dentro de bacterias. Luego había que purificar uno a uno cada uno de estos plásmidos para secuenciarlo con secuenciación sángel. Y ahora os explicaré lo que es. Sin embargo, ahora se coge todo el DNA, se fragmenta en trozos, se hace una librería de una manera rápida que en cuestión de horas está hecha, se mete en una máquina y, como veis, en horas podemos tener toda la información. Lógicamente, esto luego hay que ensamblarlo, hacer una serie de análisis informático, pero lo que es el dato crudo lo tendríamos en cuestión de horas en comparación con el otro que se tardó, pues eso, 13 años. ¿Dónde empezó esto? Esto empezó hace más de 50 años. ¿Por qué? Porque, bueno, pues había interés en conocer cómo se transmitía la información genética, qué era la información genética y la secuencia. El primer ácido nucleico que se secuenció fue un RNA transferente de levadura. Estos RNA transferentes, es lo que podéis ver aquí, no sé, serán 70 y tantos nucleótidos, no más. Pues bueno, esto fue el trabajo de cinco personas durante tres años. Como los procedimientos, los protocolos para extraer estos RNA transferentes no eran demasiado fino, tuvieron que trabajar con 140 kilos de levadura para sacar un gramo de material. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, con 200 microlitros de sangre tienes más que de sobra para secuenciar un genoma completo. Y esto, ¿cómo se hizo? Pues no se hizo con técnicas tan avanzadas como las que hay ahora, sino con métodos químicos y enzimáticos. Entonces, se tardaba mucho, muchísimo en tener un trocito de información. Esto, como os digo, esto fue en el 1965. Más adelante, ya en el 68, se secuenciaron los extremos cos del fago lambda, que eran 12 nucleotidos. Tampoco es una cosa desmesurada con lo que estamos secuenciando ahora, que tened en cuenta que el genoma humano, un genoma ploide, es 3 por 10 a la 9. O sea, hemos avanzado en 50 y pocos años, pues, 8 órdenes de magnitud. Y luego ya se fue avanzando, también sobre todo con métodos químicos. Y el primer gen que se codificó fue el gen de un bacterio fago, de un virus RNA, a principios de los 70. Ya a partir de este momento, la técnica avanzó relativamente más rápido y se empezaron a desarrollar distintos métodos. Que terminó sobre todo con los métodos de Maxson y Gilbert, que era una secuenciación química en el 76. Y ya en el 77, Sager y Coulson desarrollaron el método de terminación de cadena. Este es el método con el que se secuenció el primer genoma humano. ¿Cómo es este método? Pues, básicamente, este método es un método enzimático. En este método, lo que se hace es, se aprovecha la estructura del DNA, que es complementario invertido, para, usando las enzimas que copian el DNA, hacer una copia. Pero, si hacemos una copia, no sabemos cuál es la secuencia. Entonces, lo que se hace es, se engaña la enzima. Se pone un análogo de un deoxinucleótido, que es un bideoxi marcado con radiactividad. Bueno, se ponía marcado con radiactividad. Entonces, la enzima la incorporaba. Cuando la incorporaba, se terminaba la cadena naciente y entonces sabías que había terminado ahí. Poniendo, haciendo distintas reacciones de secuenciación, poniendo cada uno de los análogos de los nucleótidos, pues, se obtenían paradas en distintos puntos en cada uno de esos nucleótidos concretos. Esto, se hacían las reacciones por separado, se cargaba en un gel de secuenciación, que eran unos geles muy largos y muy finitos, de acrilamida, que costaba mucho manipularlos. Yo llegaba a trabajar con este tipo de geles y luego se hacía, lo que se llamaba una autoradiografía. Se exponía una placa fotográfica, la radiactividad lo impresionaba y se tenía una cosa de este tipo. Es una lástima que no hayamos podido tener la clase presencial porque se hubiera enseñado una autoradiografía de este tipo para que vierais cómo se manejaban. En esta época, con estas técnicas, secuenciar en un ensayo, es decir, 500 nucleótidos, era toda una proeza. Y luego se leía. O sea, aquí, por ejemplo, en este están cargados los que determinan en A, en G, en C, en T, pues había que leer A, C, G, A, A, G. Y así es como se recomponía la secuencia. Esto, evidentemente, a pesar de que fue un gran avance, no hubiera permitido hacer la secuenciación del genoma humano en tan poco tiempo, con tres comillas, en 13 años, y debido a las ayudas que se concedieron a las distintas compañías para sacar adelante el proyecto genoma humano y la secuenciación, se desarrollaron tecnologías que, con esta misma base, la base de la terminación de la secuenciación con dióxido nucleótidos, pasaron a hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo hacían ahora? ¿Cómo se hizo en ese momento? Pues el funcionamiento era el mismo, lo único que en vez de estar marcados con radiactividad, están marcados con fluoróforos. Esto permitía hacer, en vez de hacer cuatro reacciones, hacer solo una reacción. Pero además tenía otra ventaja adicional, que esto no había que correrlo en un gel, que era bastante trabajoso de manipular y en unas ocasiones se rompían. Y lo que hicieron fue llevarlo a microfluídica. Se corrían en unos capilares muy finos, un poquito más gruesos que un pelo humano, que tenían dentro un polímero, como una especie de gel. Se sometían las muestras a un campo eléctrico, igual que pasaba con los geles, y entonces se separaban por tamaño. Cuando llegaban al detector, había un láser que estaba excitando los fluoróforos, y esto lo que hace es que tengamos picos de fluorescencia, y esto nos permite reconstruir la secuencia. Básicamente, lo que se obtiene es una cosa como esto. Estos son los equipos, estos son los secuenciadores automáticos, que yo creo que se llevan usando desde hace fácilmente 20 años, porque es una tecnología bastante robusta y que ha dado unos resultados muy buenos. Y estos son los picos estos, por lo que os tendríais secuenciando un gel cualquiera. Esta es, insisto, la tecnología con la que se secuenció el primer gel humano. Imaginados, si en una carrera que tarda aproximadamente dos horas se puede leer una kilobase por pocillo, eso significa que se leen 100, porque tiene 100 pocillos, 100 kilobases por pocillo. Hasta llegar a 10 a la 9, pues hubo que emplear muchísimos, porque además los clones eran solapantes, había que, no solamente con leer una vez una secuencia suficiente, sino que había que leer muchas más veces. Por esto se tardó tanto. Esto es lo que sería la primera generación de secuenciadores. Digo la primera porque posteriormente los siguientes que han salido se han llamado Next Generation Sequencing, y luego después de la Next Gen salió la Third Gen, la tercera generación. O sea, que podríamos decir que una primera generación, que sería la secuenciación tipo Sánchez, una segunda generación y una de tercera generación, que es lo que os voy a comentar ahora. Bueno, deciros que debido también a la presión que venían metiendo las nuevas generaciones, se intentaron, se intentó mejorar la salida, el output de los equipos de secuenciación Sánchez hicieron distintos desarrollos, pues esto que hay aquí, y secuenciación en 384 pocillos en vez de 96, pero esto no ha llegado al mercado, se han quedado todo en prototipos porque no llegan a ser competitivos con la secuenciación de nueva generación. Como decía, esta es la secuenciación de primera generación. Tú tienes el DNA genómico, lo tienes que fragmentar, lo tienes que clonar y lo tienes que secuenciar, secuenciar y se obtiene un electroforegrama. ¿Qué es la secuenciación de segunda generación? Pues esto es lo que voy a tratar de explicar ahora. Hay muchos tipos de secuenciación de segunda generación y de tercera generación. Entonces, voy a daros unas pinceladas de las distintas tecnologías que se pueden usar y también voy a poneros unos vídeos de algunas de las compañías que han desarrollado estas tecnologías. Esto es importante recalcarlo, mientras que la secuenciación Sanger se desarrolló sobre todo, bueno, se desarrolló en centros públicos de investigación. Todas las tecnologías de secuenciación masiva o por lo menos el desarrollo final se ha hecho en compañías privadas, porque tiene un potencial de beneficio económico muy, muy grande. En la secuenciación de segunda generación no hace falta clonar, sino que al DNA fragmentado, se le ponen unos adaptadores, se hace una amplificación y se secuencia. Esta amplificación se puede hacer tanto en la placa donde se secuencia o en otras superficies como en Michelas. Esto lo veremos más adelante. Esto es lo que se llama hacer las librerías. Generar, modificar el ADN que tú tienes que secuenciar, le pones unos adaptadores para que lo puedas, poder meterlo en la máquina. Y luego la secuenciación de tercera generación, que ya estaba un paso más allá y hace uso de proteínas para secuenciar, pero no enzimas que copian una hebra, sino de proteínas que tienen un poro, un poro proteico, y se pasa la hebra de DNA y se lee. Ahora veremos cómo funciona esto. Aquí os hago un pequeño resumen de cuándo empezaron a aparecer las tecnologías de nueva generación de secuenciación y cuáles son. Esto solo llega hasta el 2015. Hay algunas que no están aquí, que luego al final os contaré, pero solo de pasada, para que conocéis que hay otras cosas. Los primeros secuenciadores se basaban en pirosecuenciación, se llamaban los 454. Enseguida se quedaron obsoletos. En menos de cinco años ya dejaron de usarse porque las nuevas tecnologías como Illumina lo desplazaron, sobre todo por una cuestión de precio y de salida, de output de las máquinas. Como veis aquí, el output es mucho mayor y los precios lógicamente disminuyen. Y luego, en el 2010 y en el 2014, aparecieron tecnologías de tercera generación que, como digo, hacen uso de proteínas y que tienen una característica muy importante. Es que mientras que estas tecnologías de aquí leen secuencias muy cortas, estas, Pacific Bioscience y Orphornanoport, pueden leer secuencias de decenas de kilobases. Os preguntaréis por qué es esto importante. Pues es muy importante porque en muchos organismos, de hecho en la mayoría de los organismos, hay secuencias repetidas que a lo mejor tienen longitudes de varias kilobases. Si estamos leyendo secuencias muy cortas, no somos capaces de resolver bien cómo están ordenadas dentro del genoma. Si somos capaces de tener lecturas que pasen por encima, podemos ordenarlo y podemos ensamblar los genomas de una manera correcta. Bueno, esto es básicamente un resumen de lo que os comentaba antes. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una tecnología y otra? Pues que no se necesita el uso de coli, no hay que usar plásmidos, no tenemos que guardar toda la colección de clones en congeladores, no necesitamos hacer geles, no necesitamos capilares. Entonces, es todo muchísimo, muchísimo más rápido. También es mucho más caro. Los X por de secuenciación masiva cuestan mucho más. Aquí tenemos varios tipos, hay varias tecnologías de cómo hacer las librerías. Mientras que en la secuenciación Sanger nosotros teníamos que clonar el fragmento en una bacteria y amplificarlo fuera del secuenciador, teníamos que hacer la bacteria, purificar el plásmido y hacer la reacción de secuenciación. Aquí en estas tecnologías, como os he dicho, no se usan bacterias, sino que se amplifican los fragmentos de manera independiente. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, en este caso, que es la tecnología de 454, de Roche, etcétera, lo que se hace es que se forman unas pequeñas micelas que, por efecto estadístico, cogen cada una de ellas un fragmento o un fragmento de los que queremos secuenciar y estas micelas tienen dentro de oxinucleótidos, tienen enzimas, etcétera, que te permiten amplificar dentro de la micela. Y cada micela sería como un clon amplificado de la bacteria que usábamos antes de usar. ¿Qué hace Illumina? Pues Illumina lo hace de otra manera. Coge la librería, lo tira en una placa, de modo que queden separados a una cierta distancia cada una de las moléculas con distintas tecnologías se fijan en la placa. Y luego, por PCR, se van amplificando, de modo que donde ha caído cada una de esas moléculas de DNA, al final a su alrededor tiene cientos de miles de copias de ella misma. Y esto nos permite secuenciar. ¿Por qué se hace esto? Para aumentar la señal. Luego hay otras tecnologías que es lo que se llaman nanobolas, que es que se hacen círculos y estos círculos luego con unas bolas también sobre una placa se amplifican, digamos, hasta el infinito. El objeto de todo esto es que si nosotros tuviéramos que secuenciar una sola molécula con estas tecnologías no podríamos. Entonces, lo que hay que hacer es amplificar esa molécula que nos interesa, que no sabemos cuál es, entre cientos de miles. Sería secuenciar cada una de esas cientos de miles de moléculas, amplificarla, para tener suficiente señal, para que los aparatos que tienen que recoger la señal de la secuenciación puedan tener esa señal suficiente para poder darnos el dato. Aquí os cuento, una vez que tenemos ya la librería hecha, cómo podemos secuenciar. Bueno, esto no es excesivamente interesante en el sentido de que hay algunas tecnologías que ya no se usan. Por ejemplo, esta de secuenciación por ligación ya no se usa. Aquí se usaban pequeños fragmentos de nucleótidos marcados con fluoróforos y se hacía por ligación. Se ligaban, luego se sabía cómo, qué fluoróforo identificaba cada cual y se iba haciendo de esta manera. Esto era bastante complicado, era tedioso y requería recursos informáticos para reconstruir. Complete Genomics también sigue secuenciando así. Lo que pasa es que esta Complete Genomics es un poco más rápido que Solid. De hecho, la tecnología Solid ya no se usa. ¿Cómo lo hace Illumina? Que era una de las que comentaba ahora mismo. Illumina es la tecnología que más se usa en la secuenciación. ¿Cómo se secuencia con Illumina? Pues básicamente lo que se llama secuenciación por síntesis. Es un poco parecido a lo que se hacía con Sánchez. Se va sintetizando una molécula, lo que pasa es que en este caso se va identificando en tiempo real. Se pone el nucleótido con el fluoróforo, se elonga, luego se desbloquea, se rompe el fluoróforo y se emite una señal. Y esto nos permite reconstruir. Pero insisto, esto se hace en tiempo real y para cada uno de los puntos. Os voy a poner un vídeo. Voy a tratar de darle un poco más de velocidad en la zona que sea promocional de la compañía para que veáis cómo es esa tecnología. Al final lo que tiene es una superficie en la que se van iluminando puntos dependiendo del nucleótido que se haya utilizando. Y cada uno de esos puntos, digamos, lo llaman polonio. O en realidad es como una especie de colonia. Voy a ponerlo. Si no lo veis, me decís. Perdonad, no os he dicho que es en inglés. Está con subtítulos. Espero que lo podáis entender. Si no entendéis algo, me lo decís. Pero es bastante sencillo. ¿Vale? Julián, perdona. Sí. Yo lo veo, pero no escucho el vídeo. Ay, me ocurre lo mismo. Si estás con cascos, a lo mejor es por eso. Pero no, no. Sí, espera, voy a quitar. No. ¿Lo hice ahora? No, pero como tiene subtítulos, da igual, yo creo. Vale, sí, bueno. Si no lo vemos en casa, ya está. Vamos luego. Gracias. 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 La explicación. Aquí en las moléculas a las librerías se les añade una guía para que vaya al poro. Estos son una membrana que tiene muchísimos poros y lo que ocurre es que cuando pasa el DNA a través de ese poro se produce una diferencia de voltaje y esa diferencia de voltaje se lee. Cada uno de estos poros está controlado, ¿no ves? Esto es la guía, se pega aquí y esta proteína lo lleva a la otra proteína del poro, entonces el DNA pasa. Y esto genera una diferencia de voltaje que se puede leer. Y además esto te permite, según va leyendo, se van generando unos ficheros que tú puedes coger y analizar en tiempo real. Y si te interesa, o sea, si has encontrado lo que te interesa, lo que haces es que lo paras. Esto te da una intensidad de picos. Y además esta tecnología tiene una peculiaridad y que se analizan los gráficos de diferencias de voltaje con unos programas que aprenden. O sea, primero hay que enseñarles. Ellos tienen una base de datos donde les enseñan, le enseñan al algoritmo a interpretar las diferencias de voltaje. Y como os digo, con esto se pueden hacer muchísimas cosas. Secuenciar genomas bacterianos lo puedes hacer en cuestión de hora y ensamblarlos enteros. Es impresionante. Pues esto es lo que en cuanto a las tecnologías de tercera generación. Y luego aquí esto como curiosidad para que veáis la cantidad de dinero que se ha invertido en secuenciación. Esto es un grupo de investigación que decidió que ellos iban a leer el DNA. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fue modificar las bases con compuestos químicos para que con un microscopio eléctrico, estirando el DNA, poder leerlo. Bueno, esto es anterior al 2010, cuando todavía se estaba en la carrera de ver quién conseguía una tecnología de secuenciación barata y competitiva. Esto es lo que veían en el microscopio eléctrico, pero esto también tenían algoritmos que les permitían leerlo. Ya digo que esto es solo una curiosidad porque esto no ha llegado a ningún sitio. Pero bueno, seguramente los desarrollos que hayan hecho han servido para otros proyectos. Como resumen a todo lo que hemos contado, hay dos grandes, bueno, dos grandes o cinco, según se ve aquí, cinco grandes impulsos en la secuenciación. Al principio del todo, lo que se llamó la secuenciación de primera generación, con la secuenciación manual, lo que os decía de las autoradiografías, y luego las mejoras de la secuenciación automática. Esto se basa en gel, esto se basa en capilares. Luego, una cosa muy buena que tiene este tipo de secuenciación es que es muy exacta, es muy, muy precisa. Sin embargo, es muy costoso y exige mucho trabajo. En el 2000, a partir del 2000, se empezaron a desarrollar las nuevas tecnologías de secuenciación. Tenemos Illumina, Rocha y Entorren, que son las que os he comentado. Tienen gran salida, tienen un escalable. O sea, son muy escalables, bajo precio y son relativamente precisas. Pero tienen lecturas cortas que hacen la interpretación de los resultados más complicados. Luego, después de esto, han venido las de tercera generación, que son las que permiten leer moléculas muy largas, como son PacBio y Osford Nanoport. Acturas largas. Tienen un hándicap respecto a las otras tecnologías de secuenciaciones que quizás sean un poco menos precisas, pero tienen la ventaja de que, como los algoritmos están aprendiendo, o se les está enseñando, llegará un momento que sean casi tan precisas, imagino, y que tienen un coste un poco más elevado. Pero, sin embargo, tienen la ventaja de que para ensamblar genomas son mucho más precisas. Y a partir del 2020 se han empezado a desarrollar, que todavía no son comerciales, otras tecnologías generalmente basadas en el uso de nanoporos que pretenden todavía abaratar mucho más la secuencia. Aquí os cuento, podéis ver cómo ha bajado el precio por megabase, es decir, de 10 a la 6 nucleótidos, desde el 2001 hasta el 2021. En 20 años hemos basado de, estos son dólares, de 10.000 dólares a 10 céntimos. Es realmente una bajada que es todavía más fuerte que la ley de Moore para los microtransistores. Y esto se ha traducido en que los genomas humanos, el primero costó 100 millones de dólares, perdón, y ahora por 1.000 dólares podemos tener un genoma humano. Otra cosa es lo que hagamos con él, porque, de hecho, por menos de 1.000 dólares se puede tener un genoma humano secuenciado, pero si a nosotros nos dan, no diré un CD porque ya no cabe un CD, toda la información de un genoma humano es difícil trabajar con esto, no es tan evidente. Bueno, pues esto, la cuestión es el análisis de datos. Aquí veis un chiste en una publicación científica que dice, bueno, el investigador estaba contento, tenía un gran día, hasta que le llegaron a tratar de secuenciación masiva, porque en muchos casos es dificultoso. ¿Cómo se hace este análisis? Primero se hace un análisis primario, que es obtener la secuencia de las señales que emite el aparato, ya sea luz, ya sea diferencia de voltaje, etc. Luego hacen un filtro de calidad, eliminando las secuencias que por algún tipo de artefacto, o por alguna otra razón, no son buenas, y éstas eliminan. Y luego ya viene lo que tiene, digamos, más enjundia, que es alinear esa secuencia contra una referencia y ver los cambios. Y una vez que tú ver los cambios, pues atribuirle, si, por ejemplo, en humanos, si esa variante que hemos encontrado respecto de la referencia es patogénica o no. Pues una de las primeras cosas que se hacen es, tengo una variante contra la referencia. La referencia es una, solo hay una. Tú vas a ver esas referencias y les tengo una variante. Pero, ¿esta es importante esta variante o no? Pues la primera cosa que hay que hacer es, ¿cómo desfrecuentes en la población? Pues en esa posición concreta vemos que la variante que yo tengo en mi muestra está en el 90% de la población. Por tanto, pensaremos que este cambio no está relacionado con la enfermedad. Esto lleva mucho, mucho trabajo. ¿Qué aplicaciones tiene el uso de la secuenciación masiva? Tiene numerosas aplicaciones. La primera y más evidente, pues, es el uso en biomedicina, sobre todo aplicado a genética humana. Luego, tiene un uso evidente lo que es en academia y en exploratorio. Pues aquí podemos ver algunos ejemplos de todo lo que se puede hacer. Podemos estudiar desde, por ejemplo, en una muestra ambiental qué tipo de bacterias hay. Podemos secuenciar, hacer una secuenciación masiva de las bacterias de una muestra. Y con el análisis vamos a saber qué hay ahí. Podemos estudiar... Oye por ahí... Oye un ruido. No sé si alguien activó el micrófono. Se puede estudiar la expresión de determinados genes haciendo secuenciación de RNAs. Se puede hacer experimentos de interacción con proteínas haciendo unas técnicas relativamente sofisticadas. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la secuenciación masiva y más que están por venir. Si queréis, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo. Yo creo que sí. No, tenemos bastante tiempo. Si tenéis alguna pregunta con respecto a esto, yo creo que es el momento de resolverla porque vamos a pasar a la otra parte de la charla. Bueno, si no tenéis preguntas seguimos adelante. He ido muy rápido, pero bueno. ¿Qué herramientas genómicas tenemos en la práctica clínica? Pues evidentemente una de ellas es la secuenciación masiva. ¿Y cómo podemos utilizar las herramientas genómicas en la práctica clínica? Por distintas maneras. Bueno, antes que nada tenemos que ver qué es un genoma. ¿Cuándo se usó por primera vez el término genoma? El término genoma se usó por primera vez hace algo más de un siglo por un botánico. El alemán Hans Winkler para designar los genes, el conjunto de genes de un conjunto haploide de cromosomas. Y el término genómica es bastante reciente y se usó por Tomás Roderick como el mapeo a la secuenciación y caracterización de genomas. ¿Y qué es la medicina genómica? Pues es la disciplina que hace uso de la información genómica del individuo como parte de una supervisión integral de la salud, que viene a la hora de hacer un diagnóstico o de tomar decisiones terapéuticas. Aquí vamos a ver una serie de usos que se puede dar a la genómica y también veremos algunos ejemplos ficticios y uno real de cómo esto puede afectar a nuestras vidas. Tenéis que tener en cuenta que si partimos de la base, imagina que un genoma puede costar mil dólares. Si nosotros tuviéramos, si cada uno de nosotros tuviéramos el genoma secuencial y pudiéramos extraer la información, sería muy útil y no sería muy caro porque mil euros en una vida media, que ahora está más o menos la esperanza de vida son 85 años, supone muy poco dinero al año por tener una información que sería muy, muy útil a la hora de tomar decisiones clínicas y de prevenir. ¿Por qué digo esto de prevenir? Porque la prevención es muy importante en medicina. La medicina genómica recibe esos nombres. Antes se llamaba medicina personalizada, medicina preventiva y ahora se viene a usar otro término que es mucho mejor y que describe con más precisión para que la redundancia. Es medicina de precisión. En realidad no es medicina personalizada porque no es para cada uno de nosotros, pero sí de precisión porque esta información nos permite atacar en el sitio adecuado o tomar la medicina precisa. Hay un proverbio chino, ya bastante de hace 5.000 años casi, que dice que los buenos médicos son los que previenen la enfermedad, los doctores, aquellos que la tratan una vez que es evidente y los malos cuando ya está completamente mostrada. Y el problema es que a día de hoy la mayor parte de nuestros médicos estarían en la categoría interior, pero no por su culpa, sino porque no se están haciendo uso de las herramientas que disponemos ahora. En la siguiente imagen veréis cómo es una medicina reactiva, que es como nos suele pasar en la mayor parte de los casos. Imaginemos, vamos al médico porque tenemos un dolor de garganta, nos diagnostican, normalmente esto no suele ser un problema, nos mandan una droga, como no funciona cambian el fármaco y así hasta que aciertan. Esto no es raro, sobre todo últimamente con el problema que hay de resistencias a antibióticos. Algo eficiente sería ver qué periposición hay, hacer un screening primario, hacer el diagnóstico y dar la droga adecuada. Por ejemplo, en este caso sería hacer un antibiograma de la bacteria que nos está infectando y luego monitorizar. ¿Qué sería lo más adecuado? Pues hacer una medicina preventiva y predictiva. Es decir, pues por ejemplo, luego lo veremos más adelante, si tenemos que tomar un fármaco, pues saber a priori, en base a nuestra información genética, si vamos a poder metabolizarlo y si nos va a ser útil, porque a lo mejor resulta que lo metabolizamos muy rápido y no funciona con nosotros. Esto ya está bastante escrito en la literatura. Bueno, ¿cómo se clasifican los desordenes genéticos? Pues bueno, básicamente hay enfermedades monogénicas causadas por un gen único y que pueden ser dominantes o recesivas. Aquí tenemos un ejemplo claro que sería la fibrosis quística o el síndrome de Dravet, que es una epilepsia asociada a la infancia. Actualmente hay alrededor de 4.000 enfermedades monogénicas y hay 5.000 genes aislados. Luego tenemos también alteraciones cromosómicas, que son reorganizaciones grandes o alguna duplicación de cromosomas enteros, como puede ser el síndrome de Down. Y luego enfermedades de origen poligénico, que son causadas por la combinación de un número reducido de variantes, que son relativamente comunes en la población. También hay ejemplos claros como la diabetes tipo 2, degeneración macular asociada a la edad, síndrome metabólico, obesidad, enfermedad cáridos vascular. A mí es más difícil trabajar con este tipo de enfermedades porque, como digo, no es un único gen el que provoca la diabetes tipo 2, sino que son variantes comunes en la población que cuando se ascienden de una determinada manera, hacen que tengan más riesgo y se desarrollen la enfermedad. ¿Qué herramientas tenemos? Pues tenemos desde el análisis más general, que es el análisis citogenético, que nos permitiría ver, por ejemplo, si hay un cromosoma duplicado o una lesión, una traslocación, la fluorescencia in situ, que básicamente está relacionada con análisis citogenéticos, o los análisis moleculares, que básicamente se basan en secuenciación o en hibridación de ácidos nucleicos. Bueno, aquí es simplemente hacer notar que cuando se secuenció el genoma humano, los artífices que fueron Francis Collins y Craig Venter salieron publicados, salieron en la portada de Time, porque ya habían secuenciado el genoma humano. Francis Collins venía de la iniciativa pública y Venter de la privada, y se unió al consorcio para tener los resultados lo antes posible. Aquí podéis ver una gráfica con el número de genes conocidos en una determinada fecha. Antes del 1990 había muy pocos genes identificados y cuando se empezó a hacer el proyecto del genoma humano, esta curva empezó a despegar. Hubo un pequeño pico cuando se desarrolló la secuenciación capilar-Sanger, pero sobre todo cuando se publicó el primer borrador del genoma humano. Aquí ya la curva cambió tendencia y aquí, con el advenimiento de las técnicas de secuenciación masiva, esta tendencia se fijó. Y como veis, en eso, del 2005 al 2020 se han identificado tantos genes o más, como del 85 al 2010. O sea, que se está yendo muy, muy, muy rápido. ¿Qué herramientas genómicas son en la práctica clínica? Pues desde el estudio de pequeñas repeticiones, lo que se llama short-tandem repeats, que es lo que se usa para identificar filiaciones, paternidades, etcétera, hasta estudios de nucleótidos de polipocismo simple, es decir, un cambio en una posición determinada, la secuenciación de genes tipo Sanger, que es lo que hemos visto antes, o los paneles que se llaman paneles de secuenciación de next generation, exomas o genomas. Vamos a ver unos ejemplos de cada una de estas técnicas. En el estudio de SNIPS, aquí, ¿qué se hace? Esto, básicamente, los SNIPS se estudian haciendo hibridaciones selectivas con una tecnología que se llama RACE. Y aquí se estudian, pues, un número grande de cambios concretos, de posiciones que están comunes en la población y que, dependiendo de cómo se combinen, van a hacer que seamos más susceptibles a que un fármaco funcione o no. Aquí veis que el 60% de las 27 relaciones adversas más citadas tienen una base genética. Y esto es algo que es una herramienta que se tiene, pero que no se está usando. De hecho, hay un proyecto ahora que va a empezar, financiado por el Estado en España, que van a hacer muchos análisis de farmacogenéticos. Creo que se va a llevar a cabo en Extremadura. Hay un grupo muy potente que trabaja en farmacogenética. Pues aquí. Esto es una droga, el clopidrogrel, que recomiendan que se haga un análisis farmacogenético para ver si va a funcionar o no. Porque hay un 15% de personas que no les sirve para nada. Y sería un ahorro de dinero y ayudaría a poner en un tratamiento indicado a estas personas. Esto no les va a funcionar. Secuenciación de genes. ¿Qué ocurre? No siempre hay que secuenciar un genoma completo. Porque a lo mejor esta enfermedad, la enfermedad que estemos estudiando, pues se sabe que está relacionado con 2, 3, 4, 5 genes. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Pues diseñan unos cebadores específicos. No sé cómo desfamiliarizados estéis con la PCR. Me imagino que después de estos dos últimos años tendré bastante conocimiento. Entonces, se hace una PCR, se amplifica la región que queremos. Es decir, vamos al genoma humano que tiene 3 por 10 en las 9 posiciones y a lo mejor estamos estudiando 3.000 posiciones. Porque con la PCR somos capaces de amplificarlo. Se amplifica. Esto se secuencia con secuenciación Sanger y se estudian los cambios. Pues aquí podéis ver, por ejemplo, que en esta posición, que debería haber solo una C, pues aquí tenemos una G y una C. Pues resulta que hay un cambio de aminoácido y este cambio de aminoácido hace que la proteína, por ejemplo, el factor I, que es una proteína implicada en el sistema inatoinmune, pues que no funcione. Y esto provoca una serie de síntomas en el paciente. Pues bueno, pues con una técnica relativamente sencilla y bien consolidada, pues hemos llegado a averiguarlo. ¿Qué ocurre? Que hay ocasiones en las que no hay 2, 3, 4 genes, sino que hay 200, 300. O que no sabemos muy bien dónde mirar. Pues entonces se hace lo que se llama secuenciación de exoma. ¿Qué es el exoma? Pues si el genoma es en conjunto de genes de un organismo y en realidad ya se está entendiendo por genoma todo el ADN. ¿Vale? Pues exoma es simplemente el estudio de las regiones codificantes, de lo que son los exones. Los genes se dividen en zona codificante, que son los exones, y zona no codificante, que son los intrones. Pues aquí solo se estudian las regiones codificantes. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayor parte de las mutaciones se encuentran en estas regiones. Esto no es del todo cierto, porque esto es como lo del chiste. O sea, tú encuentras las llaves debajo de la farola porque estás iluminando con la luz. En el resto no encuentras nada porque en el luz. Pues esto se está viendo que es así hasta cierto punto. Como se busca más en el exoma, se encuentran más cambios. Pero si miramos también en el genoma, también vamos a encontrar cambios. Porque además, tengamos en cuenta que el exoma es un porcentaje muy bajo de todo el genoma. Estamos dejando de mirar en una parte muy importante. Esto es un poco el resumen de lo que os decía. Podemos estudiar un micogén, un panel génico de unos cuantos genes o todo el exoma, dependiendo del tipo de enfermedad, pero sí lo haremos. ¿Qué estamos sospechando que es un problema de fibrosis quística? Pues estudiamos el gen CFTR, por ejemplo. O el gen PH para la felicia de todo el mundo. ¿Qué es una distrofia muscular? Pues ya nos tenemos que ir a un conjunto de genes mayor. Y ya es una enfermedad menos definida. Por ejemplo, el autismo, pues tendremos que ir a un exoma. A ver, esto lo voy a pasar y vamos a ir a la siguiente. ¿Por qué puede merecer la pena estudiar genomas? Pues por lo que os digo, porque estamos dejando muchos en mirar. Aquí hay un... Esto es un... He sacado una publicación de un Science en el que hicieron un análisis de pacientes con retraso intelectual. Entonces, lo primero que se hace en estos casos es lo que se llama hacer un array. En el array se ven grandes reorganizaciones, digamos que sería como ver un cariótipo, pero a un nivel mucho más detallado. Y ahí se encontró que de 1.500 muestras, el 12% de ellas tenían una explicación haciendo un análisis de array. De aquí cogieron 100 muestras. Estas 100 muestras le hicieron un exoma. Y en el 27% de los casos encontraron la causa. Pero había un... O sea, casi el 75% no eran capaces de encontrar la causa. Pues secuenciando el genoma completo encontraron la causa del 42%. Es decir, que si lo hubiéramos hecho... El acumulado creo que es de un 60%, si no recuerdo mal. Pero aún así se escapan. ¿Y por qué se escapan un 40%? Pues porque hay otros cambios que no estamos mirando. No estamos mirando metilación y otro tipo de modificaciones. Que las tecnologías de nanoporos sí permiten ver metilaciones. Y esto es lo que se está haciendo ahora. En este caso, la secuenciación masiva permitió encontrar una traslocación de un cromosoma a otro que no era demasiado grande. Que con técnicas de array no se había podido ver ni con otras técnicas tampoco. Y esto da cuenta de que cuanto más potencia la secuenciación metamos, más potencianálisis, evidentemente, seremos más capaces de encontrar el origen de algunas enfermedades. Secuenciación de genomas. ¿Qué se está haciendo a nivel de iniciativas públicas? Pues se está haciendo muchas cosas. Reino Unido dio 125 millones de euros para secuenciar 100.000 genomas que ya están publicados para el 2017. Se llamaba la plataforma Genomics England. y como curiosidad, bueno, aquí está la descripción del proyecto. Esto sirvió a ver si el link funciona. Uno de los primeros resultados que tuvieron fue diagnosticar un paciente que no se conocía la causa y pudieron diagnosticarlo con este proyecto. Y bueno, esto salió en la prensa hace cinco años dando cuenta de la utilidad de estos proyectos tan masivos. En Europa, ahora que ya no Reino Unido no forma parte de Europa, se está haciendo una iniciativa para que a finales del 2022 haya más de un millón de genomas secuenciados y con los datos disponibles. Esto tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque tener datos de tantos genomas va a permitir identificar variantes que tengan mucho peso en determinadas sensaciones. Sobre todo, va a ser muy útil para identificar enfermedades raras, muy raras y también para tener más potencia de análisis en el caso de enfermedades de tipo poligiénico. Ahí el problema en esas enfermedades es que hay variantes que son comunes en la población pero que tienen un peso muy pequeño. Entonces, se necesita analizar muchas muestras para atribuirle de manera inequívoca el peso que puedan tener. Entonces, este tipo de proyectos son muy importantes. Y ahora os voy a contar, este es un caso ficticio de cómo podría afectarnos el conocer la nuestro genoma. Esto está sacado de una publicación de Estados Unidos. Por esto veréis lo de la aseguradora. En este caso habría que trasladarlo con la sanidad pública o la aseguradora en el futuro. Bueno, viene a contarnos el caso de una persona que completa el historial médico con 14 años y que se recoge que algunos de sus familiares murieron de enfermedad coronaria. Consulta a la aseguradora y le aconseja secuenciar su genoma a un costo de 500 euros. Se preocupa porque puede haber discriminación genética pero esto está prohibido por él. El análisis revela que tiene cuatro variantes que aumentan el riesgo comparado con la población en general. Y el médico le diseña un plan de prevención enfocado sobre todo en la dieta, ejercicio y medicación. María está bien, o sea, esta persona está bien hasta que cumple los 75 años, llega un momento que tiene un dolor que piensa que es debido a un esfuerzo. Acude al hospital y como en el hospital tienen toda su información genética y todo el tratamiento que ha recibido, pues le administran los fármacos que mejor van a funcionar en su caso porque también al secuenciar el genoma se hace un estudio farmacogenético y vive sin ningún problema. Todo gracias a que hubo una medicina preventiva detrás. ¿Qué hubiera ocurrido si no se hubiera hecho el genoma? Pues resulta, el genoma es muy caro y la aseguradora no se lo paga. Además, también se está haciendo uso en un universo paralelo de la información genética para hacer discriminación, pues nada, decide no hacer salud y tampoco. Pues como no sabe que tiene riesgo, pues su vida es poco saludable y desarrolla hipertensión, gana peso. Como no se ha hecho las pruebas de farmacogenómica, pues porque no se la pagan por recibir un tratamiento para la hipertensión que tiene efectos secundarios y que no le arreglan el problema que tiene. Bueno, pues después de estar diez años con hipertensión, sufre un dolor en el brazo izquierdo y acudir a urgencias, le dicen que es algo muscular y al día siguiente pues tiene un problema más grave y muere, muere en urgencias. Sé que esto suena un poco apocalíptico, pero disponer de información nos ayuda a manejar las, a manejar determinadas situaciones y pueden ser muy, muy útiles. Y esto que os voy a contar ahora, esto no es ningún caso ficticio ni un universo paralelo ni nada por el estilo. Esto es verdad. Esto es un investigador que trabajaba en el campo de la leucemia y es diagnosticado de una leucemia linfoblástica aguda. En este momento no hay tratamiento disponible y sus compañeros deciden secuenciar el genoma porque el laboratorio tiene herramientas que pueden secuenciarlo. Secuencian su genoma y el RNA del linfoma para comparar y así poder encontrar el geno de los genes responsables. Cuando llega la secuencia genómica después de un tiempo revela cambios patogénicos en alguno de los genes, pero ninguno de ellos es diana de las drogas disponibles en ese momento. Pero, ¿qué ocurre? Que la secuenciación del transcriptoma pone manifiesto que hay un gen sobreexpresado, gen FLT3, que provoca el desarrollo del cáncer. Como esta persona tiene acceso a la información bibliográfica y sabe leer los artículos y entenderlo, pues ve que hay una droga disponible que se llama Saten que bloquea el efecto de esta proteína que está sobreexpresada. El coste del tratamiento es muy alto, pero la compañía seguros, esto ocurrió en Estados Unidos ni el productor ni el fabricante de la molécula le ayudan. Consigue a través de crowdfunding el dinero para el tratamiento, consigue el tratamiento para un mes y dos semanas más tarde la biopsia revela una remisión completa. Tuvo suerte, no todo el mundo ha tenido esta suerte. Pero para que veáis la utilidad de este tipo de estudios, o sea, permiten hacinar tanto como para llegar a conocer el origen de la enfermedad y ponerle la droga específica que va a hacer que sale la persona. Esto básicamente es un resumen de esto. Pues cuando ahora mismo estamos estudiando, pues imaginad una posición, pues en investigación están estudiando fin completo. Con esto quiero decir que en investigación se va por delante de lo que está haciendo el uso clínico. Yo estoy, ahora mismo, nosotros sí que hacemos en la compañía análisis de un panel de genes, pero porque es algo muy específico y tiene cierta dificultad. Pero ya casi todo se está haciendo por exoma y no creo que pase mucho tiempo y que se haga el genoma completo. Aquí el problema que hay sobre todo es en guardar los datos. Para una compañía pequeña como nosotros ya es una pesadilla guardar todos los datos que tenemos de paneles de genes y guardar datos de genoma completos es bastante caro. De hecho, ahora mismo ya se empieza a decir que es más barato repetir un ensayo, repetir una secuenciación de genoma completo que guardar los datos de genoma completo porque son muchos datos y es caro. Luego, aparte, ¿qué beneficios tiene la medicina genómica o la medicina de precisión? Pues sobre todo que identifica los inhibidos en riesgo. Nosotros podemos tener una patología subyacente o ni siquiera simplemente tener los polimorfismos de riesgo y no lo sabemos. Entonces, tener los datos genéticos va a hacer que podamos poner alguna medida. La medicina de precisión detecta la enfermedad en los primeros estadios, es decir, en cuanto tengamos síntomas podemos secuenciarnos al genoma y ir al sitio donde tenemos que mirar. Imaginar, tenemos síntomas de Parkinson, si no tenemos el genoma secuenciado, pues lo secuenciamos y sabemos que primero lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esos genes. Luego, ayuda a seleccionar la terapia óptima y a seleccionar el mejor fármaco a través de la farmacogenética y un aspecto muy importante en muchos casos aumenta la adherencia al tratamiento porque como sabes que tú ya tienes ese riesgo genético y que no puedes hacer para cambiar esa secuencia, bueno, ahora ya sí con CRISPR-Cas tienes que adherirte al tratamiento porque no es algo que vaya a pasar, va a estar acompañándote siempre sobre todo también reduce el gasto sanitario porque sabéis que hay síntomas que presentan síntomas difusos al principio y se puede confundir una enfermedad con otra si podemos enfocarlo bien desde el principio el tratamiento se puede hacer mucho antes. Todo esto que provoca es que al final se beneficie el paciente y que se mejore su calidad de vida. Creo que ha ido muy rápido y nos ha quedado un poco de tiempo. sí que me gustaría que se pudiera establecer algún debate o que preguntéis si tenéis dudas o no sé y os puedo aclarar algo que no haya dejado claro porque es que la verdad he ido muy deprisa lo siento. me imagino que estaréis cansados ya después de tanta charla que han estado casi tres horas seguidas no sé si tenéis alguna duda o si hay oportunidad de cuando vengáis al TV Julián te preguntan por el chat que son los adaptadores son pequeñas moléculas de ADN perdonad que no lo haya visto porque no veo ya veo aquí en el chat perdón espera que lo voy a abrir a ver un momento que me voy para arriba perdonadme a ver vale a ver los adaptadores son pequeñas moléculas de ADN por ejemplo de 12 15 20 nucleótidos que cuando se hacen las librerías se ponen en los extremos cuando se hace una librería de MGS y para poder secuenciarlo necesitas que se prime es decir necesitas un iniciador de las secuenciaciones un poco como la secuenciación Sanchez y estos adaptadores simplemente son moléculas de ADN que se ponen en los extremos del DNA que tú has roto imagina un DNA genómico humano tú lo rompes en trozos muy pequeños le pones estos adaptadores en los lados y esto te va a permitir secuenciarlo independientemente del origen de la molécula es decir poder secuenciar un DNA humano de perro de gato de bacteria como tú le vas a poner los adaptadores vas a poder secuenciarlo de esa manera simplemente es eso que hace que permite que la que la que la polimerasa o o o o el método que estés usando o la proteína por ejemplo de de los nanoporos para secuenciar con nanoporos también le tienes que poner un adaptador que lo guía hasta el poro y lo pueda meter luego además de adaptadores se meten otra cosa que es lo que se llaman los index que son índices ¿por qué? porque esas tecnologías son tan potentes que te permiten a lo mejor secuenciar varios genomas a la vez entonces tienes que distinguirlos de algún modo y a esos adaptadores le unes lo que se llaman index que son las secuencias específicas que tú luego reconoces y dices pues esta secuencia imagina tú tienes un index que es ATCGA y en el otro lado de la molécula tienes otro index distinto entonces tú cuando vas leyendo dices esta que tiene ATCGA pues es de la muestra número uno y lo mando a la carpeta de lecturas de la muestra número uno estas tecnologías son un poco sofisticadas esto es un detalle concreto que no he querido contar por no complicarlo todo más pero hay que tener ciertas prevenciones de ese tipo porque si no no podrías distinguirlo ¿alguien más se anima a preguntar? Pues nada Julián agradecerte tu interesante ponencia y nada agradecerte que estés aquí y esperemos cuando podamos ir al centro que podamos ver todo esto un poco más si podéis venir es interesante porque además lo que os decía que cuando se daban estas charlas en el centro pues eran más interactivos porque llevaban una autoradiografía y entonces ve uno pues cómo se ha ido evolucionando luego pasabais a ver en las prácticas pues eso el dispositivo para secuenciar con nanoporos ve los secuenciadores y es mucho más ameno y más más instructivo que así una charla de una hora y media todo rápido no al final espero que os haya quedado algo de de todo lo que he contado como os pasaré la la presentación ya tendréis más tiempo de verlo en detalle porque entiendo que es que son muchas cosas las que hay que contar y que al final es poco tiempo y que he ido muy rápido pues nada pues muchísimas gracias y ojalá podamos vernos de acuerdo pues nada chicos nos vemos el jueves ya en el último día y recordar que va a ser online y y que cuando podamos visitar el CIB pues pues nos pondremos en contacto con vosotros para para organizar la visita